¿Y el subsecretario Zúñiga qué pasó, subsecretaria, o si el subsecretario nos puede responder? Sabíamos que había tenido un contacto estrecho y no pasaron 14 días. Ayer, de hecho, el ministro nos había dicho que no se había tomado el PCR. No quedó claro, subsecretaria. Por eso hemos reiterado tanto la pregunta. Va a contestar el subsecretario. La pregunta fue la misma que se hizo en la pregunta número 2. Y el protocolo dice que si una persona, contacto estrecho, se realiza PCR siendo este negativo, la persona vuelve a trabajar. Muchas gracias.